Yo quiero escuchar un grito de las hermanas, que se oiga un grito de júbilo ¿Dónde están los caballeros? Que se escuche un grito de guerra A ver todos, algunos con las manos arriba conmigo Arriba la mano, arriba la manito, arriba la mano, arriba la manito Arriba la mano, arriba la manito Arriba la mano, arriba la manito ¿Y cuántos tienen gozo? Si tú tienes gozo, a ver, saltando ¡Salta para Cristo! ¡Salta para Cristo! ¡Salta! ¡Salta para Cristo! ¡Salta! Y ese grito de júbilo A ver, una vueltecita Con alegría te alabaré, con alegría te serviré Con alegría te alabaré, con alegría te serviré Con toda mi alma te adoraré, con toda mi alma te bendeciré Con alegría te alabaré, con toda mi alma te bendeciré A ver, suerte, arriba la manito Porque tú eres santo, porque tú eres grande Porque tú eres bueno, porque tú eres digno Porque tú eres santo, porque tú eres grande Porque tú eres bueno, porque tú eres digno ¡Vamos dos! Te exaltaré, mi Dios, mi rey Y vengas, iré Con alegría te exaltaré, mi Dios, mi rey Eternamente y para siempre A ver, nuevamente, nuevamente A ver, todos Te exaltaré, mi Dios, mi rey Y vengas, iré Con alegría te exaltaré, mi Dios, mi rey Eternamente y para siempre No pares de exaltar el nombre de Jehová en todo tiempo En circunstancias y pruebas En luchas Alaben su nombre cuando pueden decir amén A ver, las manitos hacia arriba, arriba Los hijos te alaban, arriba De aquí para allá 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 Con ese monstruo y alegría Con el misterio Fuente Salida Y milagros Con alegría te alabaré Con alegría te serviré Con alegría te alabaré Con alegría te serviré Con toda mi alma te adoraré Con toda mi alma te rendes mío Fuerte Con toda mi alma te adoraré Con toda mi alma te rendes mío A ver, saltando todos arriba Porque tú eres santo Porque tú eres grande Porque tú eres bueno Porque tú eres digno Porque tú eres santo Porque tú eres digno Te exaltaré Mi Dios mi rey Y vengas iré Fuerte Te exaltaré Mi Dios mi rey Eternamente y para siempre Te exaltaré Mi Dios mi rey Y vengas iré Tu nombre Te exaltaré Mi Dios mi rey Eternamente y para siempre Porque tú eres grande ¿Dónde están las hermanas Que exaltan a Jehová? ¿Dónde están aquellas guerreras valientes? Que exaltan el nombre del Señor A ver, un grito de júrilo ¡Aleluya! Ahora los varones Que exaltan a papá Un grito de guerra Con gozo Con alegría Al lado del Señor A ver, la manito Se arriba, arriba, arriba Porque tú eres santo Porque tú eres grande Porque tú eres bueno Porque tú eres digno Dile por qué Porque tú eres santo Porque tú eres grande Porque tú eres bueno Porque tú eres digno Vamos todos saltando ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te exaltaré, mi Dios mi rey Y vente, siré, tú y yo Te exaltaré, mi Dios mi rey Eternamente y para siempre Vamos todos saltando Te exaltaré, mi Dios mi rey Y vente, siré, tú y yo Te exaltaré, mi Dios mi rey Eternamente y para siempre